No sé cómo lo voy a empezar, pero solo quiero decir que voy a comer curando Ok, esto es lo que yo realmente como del curando Y claramente también el juguito del curando que lo uso como para untar el chapelele Y también tomármelo porque es maravilloso Bueno, estoy acostada en mi cama y se supone que hoy iba a grabar un tipo house tour de mi casa del sur Pero mi mamá dice que no Pero bueno, estoy cachando que se ve horrible por la luz aquí Así que hace unos días mi mamá me regaló estos aros como de luz para el teléfono Así que vamos a ver qué tal Ok Este es nivel bajo, pero creo que funciona mucho mejor si usan el teléfono como así Como debería usarse con los aros Nivel 2 y el nivel 3 es el más alto Ok, sí funciona Bueno, este video realmente no sé de qué se va a tratar entonces Quizás puedo mostrarle mi pieza Ok, partamos porque ahí atrás dice va que va que Bueno, para la gente que no me conoce, la verdad es que en YouTube no sé por qué nunca me puse así Pero siempre desde pequeña toda mi vida me han dicho va que en vez de vale Quién sabe por qué pero sí, así ha sido Bueno, la verdad es que estoy muy cómoda grabando acostada Así que podría contarles algo Ah, algo que sí quería contarles hace tiempo Hace tiempo, hace una semana Es que yo iba a subir un video el viernes pasado Que fue 18 y 19 Y yo iba a grabar la experiencia de cuando me viniera al sur O sea, como el viaje de Santiago a Portomón Como tipo viaje en pandemia Y obvio, adivinen quién olvidó documentar todo Perdónenme Pero voy a grabar el viaje de vuelta Estoy grabando con audífonos Para hablar más bajo Y para bajar un poco el sonido de las cosas Como de la casa La cosa es que Hay mucho silencio, ahora siento que todos me están escuchando Así que como dije, les voy a hablar un poco de mi pieza Y pues eso Lo primero que voy a decir es que antes esta pieza no existía Con mi hermano cuando pequeños Dormíamos en una pieza los dos Y bueno, luego crecimos Así que tuvieron que construir otra pieza Y yo me quedé en la pieza nueva Y por eso esta pieza está como un agregado de la casa Bueno, este es el pasillo Y la parte negra es la pieza de mi hermano Y ahí viene mi pieza Donde les decía Hay un escalón como para bajar Y conectarla con lo que es mi pieza Ignoremos que aquí hay una parte café Café Una parte verde y otra parte rosa Porque mi closet antes llegaba hasta aquí Y yo pinté esto cuando el closet había existido Entonces lo cambiaron por uno más pequeño Y ups Como les decía, hay un escalón Y viene mi pieza Ya Vamos a odiar lo infantil que es Y vamos a continuar con nuestras vidas Mientras les explico esto Lo primero que vemos cuando entramos Es el calentador Te amo Para las personas que no saben No conocen No lo sé Puerto Montt está al sur de Chile Y es un lugar bastante frío Todo el año Básicamente Entonces Aquí hay calentadores por todos lados En la pieza de mis papás Hay uno En mi pieza hay otro Hay uno general como para toda la casa Y otro en la cocina Sí Porque si no Uno se congela Bueno Entonces ahí está el calentador Que yo prendo En las mañanas Apenas me despierto Realmente lo prendo Cuando me despierto Y lo apago Cuando me voy a acostar Está todo el día encendido Luego está esta cortina Hermosa prensa maravillosa Rosada La verdad cuando me la cambiaron Yo estaba tan feliz Lo recuerdo Porque tenía unas como azules Y un día me las cambiaron a rosado Y fui la niña más feliz del mundo Bueno Y por aquí Está mi cama Está muy sostenida Perdón Hasta el computador Donde tengo que editar esto después Por eso lo traje Trípodes para grabar Y esto estaba aquí Todo esto es de aquí La vaquita El corazón El cojín Y todo esto Luego por ahí Encontramos El maravilloso cuadro De graduación del colegio Que no voy a hacerle zoom Porque hay más personas aquí Y no quieren buscar a más gente En este video Quizás no quieren salir Bueno La cama maravillosa Aquí como ya les había mostrado Dice vaque Pero aquí está otro desastre más Ahí estoy yo Nada Todo lo que hay acá arriba Son cosas que traje Desde Santiago Como maquillaje y cosas Bueno Pero ahí abajo Enciclopedias de cuando era niña Ay Es que por favor No sé si alguien más Tuve estas alguna vez en su vida En Chile O no sé si en otras partes Del mundo existían Pero De esas Como que se canjeaban En los diarios O algo así Igual que las de allá Eso también Lo traje de Santiago Mis zapatillas Y mis botas Y mi maleta Y por aquí está el closet Ay Qué desordenada Valentina Bueno Este es mi closet No lo voy a abrir Porque no sé por qué Digo que es mi closet Porque Ok Está ubicado en lo que era Mi pieza Pero nada de lo que hay aquí Es más Cuando llegué hace una semana Saqué la ropa que traje de Santiago De mi maleta Y lo intenté poner ahí Y no había espacio De hecho como que metí Lo que traje en esa maleta Que igual es enana Como en esta parte En esa No en esta En esa Solo en esta El resto está como Lleno de otras cosas de la casa O de cosas de mi mamá O chaquetas que nadie ocupa Etcé Bueno y por arriba Tenemos Ah bueno El aro de luz Que lo traje de Santiago Para ocuparlo cuando grabe de noche Y como ven Mi fantabulosa colección De peluches Ah bueno Y todas esas cajas Que estaban ahí Esa 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 Ahí yo creo que Existen las cosas Que antes estaban en mi closet Y eso Ah se me había olvidado Justo cuando llegué Creo el mismo día Empezaron a conseguir Una terraza Afuera de mi pieza Esa es la terraza No sé si pueden ver Como Bueno esa es la estructura Básicamente Están haciendo como Un camino Por allá No por favor Vean eso Son las patas de mis gatos De aquí del sur Creo que la habían Como emparejado de nuevo Y volvieron a pisar Y bueno Eso básicamente Acabo de hacer un room tour Sin querer hacer un room tour Ok esta es la situación Acabo de llegar un sillón Que compró mi mamá Y no entra por la ventana De hecho este mismo En otro color Y este mismo Entrarlo por la ventana Sin mi hermoso hermano Ayudando Ahora la pregunta es ¿Dónde vamos a meter A ese sillón? No lo sé Ahí Eso va a desaparecer ¿Estás feliz? Yo empecé a grabar este video ayer Pero estaba muy fome Así que ahora Con permiso de mi señora madre Voy a grabar la casa Y pues eso Dijo que no grabara su pieza Y estoy en su pieza Así que me voy Como ya vieron Esta era mi pieza Y por aquí Está Si está mi mascarilla Colgando de la puerta Por aquí está La pieza de mi hermano Que no voy a mostrar Porque shame Seguimos caminando Ahí está la pieza Donde yo grabé el video recién De la pieza de mis padres Y por aquí está El baño En verdad El baño lo encuentro muy bonito Siempre me ha gustado mucho Pero La luz que tiene Aquí Hace como que Todos los granitos Y las cosas Que uno tiene en la cara Como que se vean En el triple De hecho Ahora no estoy maquillada Y si me acerco más Por favor Me dan Con zoom A mis granitos Como que les da sombra Y se ven más Y Bueno Esta pieza Es mi pieza De cuando yo era chica Cuando era bebé Y yo dormí aquí Y no la voy a mostrar Porque es la pieza Como de planchón Bueno no la voy a mostrar Porque decía Que es la pieza Como de planchón Entonces está La secadora Que me voy Pelándose Bueno entonces Este espacio Siempre está vacío Cuando no está el sillón Es como un espacio Para transitar Solamente entre El comedor Y el living Y bueno Este es el living Esa es una estufa Grande que convieron Mis papás En vez de la leña Que estaba al lado Funciona para calentar Básicamente toda la casa No solo como el espacio Del living Y ahí donde les estoy señalando Es donde se pone El pelé Para que La estufa funcione En verdad Es demasiado difícil De ocupar Creo que nadie La sabe ocupar bien Completamente Yo no tengo idea La verdad Cómo se prende Ni nada Es bastante alta Como ven Me llega casi Hasta la mitad Hasta la cintura Y esa es la otra estufa La que era leña Que era la que teníamos Antes de cambiarla A esta nueva Más grande Y ahí atrás Está el pelé Ese tubo Como les comentaba Conecta El calor Que entrega la estufa Como al resto De la casa Está conectado Específicamente Como al pasillo Que está Entre la pieza De mi hermano Y la mía Ahí en esas rejillas Sale el calor De la estufa Esa lámpara La compro mi familia Para que se pareciera A la original Que es la que tenemos En el otro lado De la casa En el living La original La regaló mi abuelo Creo que era de su casa Entonces es muy antigua Y muy especial E intentaron comprar Una que se pareciera Para como combinar El living Y el comedor Ahí les estoy enseñando Que tiene como Esas partes filudas Gigantes Que si se cae Literal mata a alguien En la mesa No sé Hay dos entradas Para la cocina Está esta Que sale Desde el comedor Y la otra Que se entra Como desde el pasillo Más cerca del living Está como abierta En verdad Está un poco desordenada Mi mamá Probablemente me va a retar Por mostrarla Perdón Te amo Y aquí vamos A el fogón Ok Aquí sí les puedo hablar Aquí es un pasillo Que conecta Básicamente Lo que es la casa Y el fogón Que es donde Como que se hacen Los cumpleaños O se celebran No sé Fiestas patrias Como fue hace unos días El cumpleaños de mi papá El año nuevo Etcétera Antes de que existiera Este fogón Había como un patio Atrás de la casa Me dio cuando a chicas jugaba Y luego No sé que la tenía La verdad Cuando construyeron Pero lo cerraron Y construyeron un fogón Que ha sido como Un lugar de reunión Siempre para la familia O para cuando vienen amigos Etcétera Entonces Ahora les voy a Bueno si esta ventana Es muy random Porque da el pasillo Siempre esta cerrada En verdad Voy a mostrarles el fogón Ok Está adornado Por fiestas patrias Porque en Chile Fue fiestas patrias Hace No sé cuantos días Desde que subo este video Pero hace muy poco Y también fue El cumpleaños de mi papá Y está escrito El nombre de mi papá Porque bueno Como les dije Fue su cumpleaños El 17 de septiembre Entonces Yo y mi versión artista Hicimos estas letras Y bueno A mi mamá en general Le encanta adornar el fogón Por eso hay como banderitas Por todos lados Y globos Y cosas así Y eso Tenemos este calentador grande Porque aquí si suele ser muy helado Como en invierno Y de hecho Cuando celebramos el 18 Había mucho frío Pero este calentador Como que Calienta muy bien Todo este espacio Entonces por eso es tan grande Y funciona Muy bien Esa es la pieza de mi hermano Que como les digo Antes esto era un patio Entonces estas eran ventanas Como hacia afuera Y ahora el pobre Quedo con vista al fogón Pero bueno Cosas que pasan En la cabina Este es el sector Como de los asados El sector favorito De mi papá y mi hermano Una campana gigante Que funciona Como para llevarse Todo el olor De todas las cosas Como cuando se fríen cosas O cuando hay asados El humo Y todo eso Como que no hay nada aquí real Todo se va por esa campana Y eso Mi pieza literal Está atrás de esta pared ¿Recuerdan que era como Un agregado a la casa? Que hasta ahí llegaba a la casa Entonces esto se agregó Y mi pieza es justo eso Y eso básicamente Esta es mi casa Ay voy a dejar esto aquí Porque ya me cansa las manitas Espero que este video Les haya gustado Yo sé que es un poco random Pero la verdad No estaba preparada Para grabar cosas aquí Como que Todo un bloqueo Bueno además Como siempre Los dejo Invitadísimos a que se suscriban A mi canal Se inscrevan o no en Etsy Si te gustó mi video Si no te gustó este video Te invito a ver otro video A ver si te gusta y que te suscribes Y a que me sigan En todas mis redes sociales O sea mi Instagram Nos vemos en un próximo video Chau 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 Chau